La sexta temporada de Juego de Tronos ya ha llegado a su fin, pero los seguidores siguen impresionados por la gran sorpresa que les ofreció Vientos de Invierno, al insinuar quiénes eran los padres de Jon Snow. Una información que ha causado mucho revuelo en Internet. Es por ello que desde la propia cadena han confirmado que el bastardo más famoso de Invernalia no es hijo de Ned Stark. Según Making Game of Thrones, el blog oficial de la serie de HBO, las sospechas de los amantes de la ficción eran más que fundadas. Jon Snow es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Para demostrarlo no solo han adjuntado varias infografías que explican el complicado árbol familiar del personaje de Kit Harington. También han ofrecido un pequeño resumen de Vientos de Invierno, que no deja lugar a dudas. Esta información ha sido suficiente para que los seguidores de Juego de Tronos se cerciorarán de la teoría fan más importante de la serie. Algo que se barajaba desde hace mucho tiempo y que ya no pertenecerá nunca más al terreno de la especulación.